Ministro de Salud, Julio Borba, gracias por atendernos, Ministro. Buenas tardes a vos y a todo el equipo. Queremos saber, Ministro, con respecto a esta recinción de contrato, ¿Paraguay queda sin un millón de vacunas, Doctor? Sí, es algo que ya lo veníamos manejando hace unas semanas. La empresa G42, que es subsidiaria que está ubicada en Emiratos Árabes Unidos, con la cual el Estado había firmado un contrato allá por el mes de abril aproximadamente, decidió unilateralmente recibir el contrato posterior a la llegada de 250.000 dosis de la vacuna Sinopharm, que se dio en el mes de mayo. En el día de ayer recibimos la devolución del importe del anticipo que se llevó a cabo. Los 7.5 millones de dólares que se pagó como anticipo, ¿se devolvieron 5? Un poco más de 5 millones de dólares. Lo que se cobró fue el concepto de las 250.000 vacunas que ya se recibieron. Y estas vacunas que ya llegaron al país, hablamos de 250.000, ¿corresponden al lote de un millón? O sea que faltaban 750.000. Faltaban 750.000, efectivamente. Y las personas que recibieron estas dosis, doctor, ¿cómo quedan? Nosotros dividimos este lote de 250.000 en dos lotes de 125.000 cada uno, a fin de hacer primera y segunda dosis. Y que está asegurado. ¿Qué fecha les toca a las personas que se aplicaron a la Sinopharm ponerse la segunda dosis, ministro? Prácticamente se aplicaron todos, ¿no? Ya. O sea que no hay entonces ni sobrantes ni faltantes, ya se aplicaron todas las segunda dosis. En su mayor parte sí, no va a haber faltantes de las mismas. Ahora, doctor, ¿cuál fue la explicación que dieron desde el laboratorio? Ninguna en particular. Me gustaría que lo hablen con la gente de Cancillería porque ya es una cuestión diplomática, creo yo. Porque nosotros como Ministerio solo cumplimos absolutamente con todo lo que habían solicitado. O sea que para mí como Ministerio es inexplicable hasta ahora. Entiendo, doctor. En otro punto, estas vacunas AstraZeneca que fueron donadas por el gobierno español, que salieron, no tengo entendido, ayer del aeropuerto, ¿cuándo estarían llegando a nuestro país? Y eso ya dependería de las conexiones. Creemos que en el transcurso de la próxima semana estarían llegando. Y con respecto a las negociaciones para que lleguen más vacunas, doctor, ¿ahora tenemos a favor, podemos decir, este monto que se devolvió? Sí, pero igualmente nosotros ya veníamos hablando con otras plataformas de vacunas. Así que con la cantidad que tenemos asegurado en este año, no creo que haya ningún tipo de inconveniente. ¿Cuáles serían esas otras plataformas, doctor? Tenemos la Coaxin, tenemos la Astra que va a convenir ahora para completar la segunda dosis. Tenemos la Vaccinity que tendría que llegar también a la segunda quincena de agosto. Y después las que corresponderían, bueno, al Fondo Ruso de Inversión, que todavía nos quedan 500 mil aproximadamente, un poco más. Tenemos la de la del mecanismo Coaxin que todavía nos deben 4 millones de vacunas. Y por supuesto la Pfizer que todavía nos deben 90 años. Doctor, para ir entendiendo un poco, estas dos dosis van a ser anuales, el año que viene van a tener que repetirse otra vez todas estas negociaciones con estas plataformas. ¿Va a ser una vacunación anual igual? Y todo apunta a que va a ser así. Entonces nosotros lo que hicimos es ya ir planificando lo que va a ser el año que viene. Y ya estamos en tratativas con dos o tres empresas, con dos o tres plataformas, a fin de asegurar nuestros lotes de vacunas y empezar el año ya con una vacunación. Y en cuanto a esas negociaciones, doctor, ¿cuál sería la que está más avanzada, más próxima? Y la que ya firmamos contrato es con Moderna. ¿Con la Janssen, doctor, cómo están? Iniciamos conversaciones y van a llegar probablemente a un acuerdo. ¿Está confirmado esto de las Pugni que llegaría en la quincena de agosto como segunda dosis, doctor? Es lo que nos plantearon ayer en la reunión con el Foto Ruso de Inversión. Así que vamos a esperar que probablemente no esté llegando adentro de la primera quincena 40.000 dosis. Perfecto. ¿Y respuestas del mecanismo COVAX, ministro? Tenemos ya la confirmación de que nos estaría llegando a esta primera quincena. ¿De qué plataforma, ministro? Todavía no tengo confirmación. ¿Y cuántas dosis llegarían, ministro? Eh, poca cantidad, pero bueno, todo suma. Perfecto, doctor. Entonces, esto fue una decisión más bien política por lo que nos estás explicando acerca de esta rescisión unilateral. Vamos a tratar de conversar también con la gente de la Cancillería para que nos dé alguna explicación. Lo importante es que se tiene una reserva importante de vacunas que tiene que llegar para nuestro país. Tenemos varias plataformas todavía, así que no tendría que haber mayores inconvenientes. Ahora, no quisiera decir que fue una decisión política, ni mucho menos, porque como te dije, desde todo punto de vista, para mí por lo menos es inexplicable, ¿verdad? Pero tendrá sus motivos. Totalmente. Bueno, ministro, muchísimas gracias por su tiempo y vamos a estar en comunicación ante cualquier otra información. Cuando busquen. Un abrazo. Gracias. Palabras entonces del ministro de Salud, Julio Bora, hablándonos acerca de esta rescisión que ellos hablan o califican de inexplicable por parte del laboratorio que decidió definitivamente ya no enviar el millón de vacunas de Sinofar a nuestro país. Se quedamos con este lote de 250 mil que afortunadamente ya se aplicó en su totalidad, según ha explicado el secretario de Estado, tanto la primera dosis como la segunda dosis. Entonces, ya no hay gente que esté esperando, al menos por esta plataforma, se devolvieron un poco más de 5 millones de dólares de los 7 y medio que se había entregado como anticipo. Entonces, se tiene ya también un poco más de dinero para seguir conversando con otras plataformas. Hablaba de la Janssen, con la que se está conversando ahora, pero ya para el próximo año, teniendo en cuenta que, como dijo el ministro, esto probablemente sea una vacunación anual. Juan Carlos, sí, para repasar quienes recibieron entonces la Sinofar, esto data del 24 de mayo, 65 años en adelante recibieron la primera dosis y lo que explicaba justamente el ministro es que de ese lote de un millón llegaron 250 mil. O sea, esas 750 mil finalmente lo que se rescindió y de ese 250 mil ya se previó la primera y segunda dosis, por ende, que da la tranquilidad para las personas. Exactamente. Él decía que era algo inexplicable, inclusive nos habló de que tendríamos que conversar con la gente de la Cancillería. Entonces, uno se imagina de factores políticos a la hora de tomar esta decisión de manera unilateral porque el Ministerio de Salud cumplió con todos los condicionamientos que había pedido el laboratorio. Entonces, finalmente uno no sabe bien por qué tomaron esta decisión. Bueno, con esta información, Evelyn, nos vamos a la pausa.